Los jubilados y pensionados que posean un único inmueble pueden solicitar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, la exención del Impuesto Inmobiliario Básico. Esta medida se aplica únicamente a aquellos que utilicen el inmueble como vivienda familiar. La exención del Impuesto Inmobiliario Básico está disponible para jubilados y pensionados que sean propietarios o usufructuarios de una sola propiedad. Es importante destacar que aquellos jubilados que hayan obtenido la exención antes del ejercicio fiscal 2018 conservarán este beneficio en el año 2024, incluso si el valor de la propiedad supera los 6 millones de pesos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Requisitos para la exención del Impuesto Inmobiliario de ARBA 1. Ser jubilado, pensionado, cónyuge o pareja conviviente. 2. Ser titular, usufructuario o poseedor de un único inmueble destinado a vivienda familiar, ubicado en planta urbana edificada. 3. La evaluación fiscal del inmueble no debe superar el límite establecido por las leyes impositivas de cada año. 4. El único ingreso de los beneficiarios debe ser su haber previsional, y en conjunto no deben superar mensualmente el equivalente a dos haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria. 5. Poseer clave de identificación tributaria, QUIT, QUIL o CDI, y correo electrónico. 6. El inmueble debe estar vinculado tributariamente al QUIT, QUIL o CDI del beneficiario. Valuación fiscal y montos correspondientes. 6. Período 2019, Valuación fiscal de hasta 5 millones de pesos, con importe bruto de 25 mil pesos. 6. Período 2020, Valuación fiscal de hasta 6 millones de pesos, con importe bruto de 36 mil 100 pesos. 6. Períodos 2021-2023, Valuación fiscal de hasta 6 millones de pesos, con importes brutos ascendentes. 7. Desde enero de 2024, Valuación fiscal de hasta 6 millones de pesos, con importe bruto de 211 mil 426 pesos. 8. Documentación requerida para presentar en ARBA. 9. DNI o pasaporte, en caso de extranjeros. 9. Comprobante de cobro de jubilación de ANSES, del IPS o de la caja previsional. 10. En caso de cobrar jubilación y pensión, presentar ambos comprobantes. 10. Histórico de haberes de ANSES o del IPS. 11. En caso de no cobrar en algún organismo de seguridad social, presentar la negativa correspondiente. 11. Escritura traslativa de dominio, en caso de ser titular registral. 12. En caso de jubilación en el exterior, presentar comprobante y su conversión a moneda nacional o negativa de percepción de beneficio por el consulado o embajada correspondiente. 13. Certificado de matrimonio, para personas casadas, o certificado de defunción del cónyuge, para viudos. 14. En caso de parejas convivientes, acreditar una convivencia de dos años mediante información sumaria judicial o inscripción en el Registro de Uniones Convivenciales. 15. Formulario CF-05 de solicitud de exención, otorgado por el sistema en el momento de la carga. 15. Declaración jurada R-999-V5 de solicitud barra diagonal afectación. Es importante destacar que el trámite para solicitar la exención del impuesto inmobiliario no tiene costo y puede realizarse tanto por vía web como de manera presencial. 15. Declaración jurada R-999-5.